Hay una serie de fuertes tormentas invernales causando estragos de costa a costa por todo el país. Hay destrozos, heridos, al menos un muerto y casi 100 millones de afectados por nevadas y tornados aquí en Estados Unidos. Juan José Méndez nos tiene ahora el recuento de los daños. El poderoso tornado dejó en ruinas el condado de Jefferson en Alabama. Múltiples edificios, casas, hoteles quedaron totalmente destruidos. La fuerza de los vientos hicieron que literalmente los autos volaran entre los árboles. Se reportaron numerosos heridos y al menos cinco de ellos están hospitalizados. El Servicio Nacional de Meteorología en Birmingham aún están evaluando la potencia y rapidez con la que golpeó el tornado, que ni le dio la oportunidad a las autoridades a prevenir a la población. El centro de Estados Unidos está bajo el embate de una tormenta invernal que triplica la cantidad de nieve caída en varios estados y tiene en alerta a la población porque las autopistas se han tornado muy peligrosas. En gran parte del sureste de Nebraska han recibido más de tres pulgadas de nieve por hora y decenas de autos quedaron varados. Otra pesadilla se vivió en Nuevo México tras el choque de varios camiones de carga. En Utah, el mal tiempo provocó el choque entre estos dos vehículos que terminaron en un barranco. Cuatro pasajeros resultaron heridos. Una empleada del Observatorio de Mount en Washington captó el azote de nieve y fuertes vientos que alcanzaron las 115 millas por hora. La temperatura descendió a menos de 11 grados Fahrenheit. En Arizona, tanta fue la nieve acumulada que las escuelas de la ciudad Flagstaff tuvieron que suspender las clases. En el condado de Santa Cruz, al norte de California, miles de personas tuvieron que ser evacuadas debido a que la zona es altamente vulnerable a los deslaves e inundaciones tras los incendios que devastaron el área en el verano pasado. Nadie quiere volver a salir de su casa y si salimos no sabes cuándo y a dónde regresarás. Y California se encuentra bajo advertencia por una serie de tormentas invernales que llegarían en las próximas horas. En Santa Clarita, California, Juan José Méndez. Regreso al estudio. Y el Servicio Nacional de Meteorología anuncia que el sistema de tormenta invernal ahora se dirige hacia el noreste del país.